El oído es un órgano que permite que nosotros percibamos los sonidos. Recordemos que nosotros no podemos pausar, no podemos activar el oído cuando nosotros lo requeramos. El oído nos va a permitir generar los diferentes estímulos con los cuales vamos a trabajar. Para esto es importante que nosotros cuidemos nuestra audición. Recordemos, nuestro oído cuando está despierto percibe las ondas alrededor de nosotros y también nos va a ayudar a controlar el equilibrio. En esta ocasión les vamos a hablar de algunas situaciones que creemos que son normales cuando no las percibimos, pero al momento de evaluar nuestro estado auditivo deben ser tomadas en cuenta. Entonces, vamos a numerar algunas de las situaciones y si ustedes tienen alguna de estas o le ha sucedido, vamos a empezar a sumar un punto. La primera situación es, cuando salimos de fiesta, un concierto o a un lugar con ruido, ¿sentimos pitos o lluvias en los oídos? Es un pequeño silbido cuando llegamos a casa, que es como un pip. Si lo hemos sentido, vamos a marcar un punto. Si no, vamos a omitirlo. Si alguien nos ha llamado desde otra habitación y no escuchamos, es un indicativo de que tenemos alguna pérdida auditiva. El timbre de tu celular, cuando este está al máximo del volumen o intensidad, también es un signo. Entonces, si lo has percibido o en este momento estás revisando tu celular y tienes la intensidad al máximo nivel, vamos a marcar un punto. Pedimos que nos repitan información constantemente cuando hablamos con otras personas o cuando alguien tiene tapabocas o no le veo los labios, no puedo interpretar lo que dice. Si lo hemos experimentado, también vamos a marcar un punto. Y por último, utilizamos audífonos por más de una hora al día. Recuerden que esa hora al día es una suma de toda la jornada. Desde que salimos de la casa, si estamos montando en algún medio público de transporte y cuando nos devolvemos a nuestra casa, hagamos un conteo. Hacemos más de una hora escuchando con audífonos. Si en alguna de estas preguntas marco punto, vamos a sumarlos. Si tenemos tres o más puntos, podemos decir que estamos en una alerta para el tema de cuidado auditivo. Y es muy importante que tengamos en cuenta. Si nosotros empezamos a tener este tipo de sensaciones en la parte auditiva, debemos acudir a un profesional y empezar a tomar medidas en el asunto. Recordemos, nuestros oídos no solamente cumplen con la función de la escucha. Nuestros oídos también nos van a ayudar a equilibrarnos y a ubicarnos en el medio en el que estamos. Si nosotros no somos capaces de ubicarnos o tener buen equilibrio, vamos a empezar a tener problemas de mareo, vamos a tener problemas en los cuales vamos a desestabilizar nuestras actividades diarias. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Cuando nuestros audífonos o nuestros elementos de sonido superen el 60% del dispositivo, vamos a empezar a cuidarlos. Vamos a empezar a bajar y a disminuir esta intensidad o volumen, como normalmente le llamamos, para que esto no afecte nuestros oídos. Recordemos que las pérdidas de audición son irreparables. Ellas no se recuperan. Una pérdida de audición inducida por ruido es irreversible. No hay ninguna gota mágica, no hay ningún remedio casero que nos digan, oiga, con esto va a volver su audición. Entonces, no hay que creer en los cuentos populares que nuestra audición se va a recuperar con una gota, con un oxígeno. ¿Por qué no? Estos elementos vienen desde la parte neuronal y estas neuronas, cuando se mueren, se apagan totalmente. Y cuando ellas se apagan, empiezan a hacer esos piticos que normalmente les indicamos al inicio de nuestro capítulo. Por ejemplo, empiezan a ser molestos, no generan una sensación de comodidad cuando estemos trabajando o estemos durmiendo. En lo posible, les indicamos que debemos empezar a implementar algunas medidas de autocuidado para que generemos buenos hábitos auditivos. Recuerda, quien no escucha, no habla. Por eso debemos tener mucho cuidado con la higiene que tenemos con nuestros oídos. Lo primero que vamos a empezar a revisar es si nos estamos exponiendo a unos espacios con ruido permanente. Recordemos, si este ruido es permanente y dura más de ocho horas y genera dolor de cabeza, debemos acudir a los elementos de protección personal. Si es el caso del uso de diademas, vamos a tener en cuenta que las mismas no pueden superar el 60% de la intensidad o del volumen total, ya que estos sonidos, cuando son muy elevados, van a generar una afectación interna a nuestros oídos. Y con lo mismo, vamos a generar afectación en la parte neurológica y esta no se va a recuperar. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, si practicamos algún tipo de deporte que requiera inmersión, como la natación, el buceo, vamos a cuidar nuestros oídos comprando los protectores auditivos para el agua, para evitar que el agua ingrese a nuestros oídos, genere hongo, infecciones y a su vez, pues tengamos alguna pérdida auditiva por algún tipo de infección. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los oídos no se deben limpiar con copitos, con llaves, con algún elemento, lápices. Cuando mi oído pica, es la señal de que mi cuerpo está deshidratado o está teniendo un desbalance internamente. ¿Qué vamos a hacer para limpiar nuestros oídos? Vamos a coger la parte externa de nuestros oídos junto con un pañito o con un trapito y al salir del baño vamos a limpiar todo por la parte de adelante, la parte de atrás y así vamos a evitar que lo que sacó nuestro oído vuelva a ingresar al mismo. Recordemos que nuestro oído es un sistema tan inteligente que a través de las vellosidades que tiene internamente va a barrer la acera, pero si yo tengo un conducto auditivo pequeñito, sigo poniéndome audífonos y no hago caso a limpiarme el oído como debe ser todos los días, pues va a haber una acumulación como los cerumen y estos cerumen van a generar pérdidas auditivas conductivas que son recuperables y a su vez también podemos generar algún tipo de lesión. Hay personas que generan mucho dolor, mucha irritación, prurito y empezamos a generar infecciones porque no sabemos cómo tratar este tema de los cerumen. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Si conducimos, vamos a evitar tener la ventana del conductor abierta, es decir, la ventana del lado izquierdo es la ventana que no se debe abrir. Podemos abrir las ventanas de atrás o podemos abrir la ventana del lado derecho. ¿Esto qué va a ayudar? A que ventile el carro y a su vez va a evitar que usted pierda su audición. En su mayoría las personas que conducen o que en su profesión se han desarrollado como conductores pierden más rápido este oído por el cambio de frecuencias y la intensidad del aire y el sonido que hay en el tránsito urbano o el tránsito en el que estemos circulando. Y por último, pues vamos a tener en cuenta estas recomendaciones que van a ser parte de nuestra vida diaria junto a una buena alimentación. Recordemos, siempre se debe consumir alimentos altos en fibra, alimentos altos en la cantidad de agua como las frutas, las verduras y en lo posible evitar elementos que sean muy ácidos, gaseosos, picantes porque estos hacen que el cuerpo pierda su hidratación natural y consigo, pues vamos a generar desbalances en el oído. Recordemos que nuestro oído funciona con una buena carga de sodio y de potasio que está dentro de sus estructuras internas. Los invitamos a que compartan sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico.